Un beso Autor y poeta Álvaro Villa André Hay un beso perdido por aquí Lo adoro olvidándose En mi mano Beso ¿De dónde eres? De los labios de una mujer Encanto Responde con voz firme Maravilloso Eres beso Bésame Exclamó Deseándolo No puedo No puedo Y la mano se eleva La boca impaciente Y el beso cumpliendo Haciendo feliz Al que lo recibe Cuando la conexión Está efectuada Está efectuada Los ojos se cierran al instante Y los sistemas vitales Masculinos Masculinos activan alerta roja La invasión no conoce perdón Y como avanzadilla Y como avanzadilla Los sentimientos Los sentimientos De una mujer De una mujer Explosionan dentro De la nobleza De la nobleza del hombre ¿Por qué no paras? Suspir al hombre No hay retorno posible La conquista amorosa Ha dado comienzo Déjate llevar Por una mujer Que está hecha para amar Y se introduce el beso Más salvaje Y el gusto de ser alcanzado No siento límite No siento límite alguno Besa Beso rojo Imparable Besame Explórame Ten por seguro Que no te dejaré horizu Seg2 Cu3 Cué Cu4 Cu5 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.